Música Este proyecto se llama Diseño y Despliegue de Infraestructura TV White Space para la Mejora de Servicios de Conectividad y Aplicaciones con Internet de las Cosas. Este proyecto consiste en transmitir señal de Internet a través de los canales en blanco. Entonces, estos canales en blanco son los que no están siendo utilizados por las televisoras locales. También es conocido como Super Wi-Fi. Wi-Fi pues podemos transmitirlo hasta 500 metros. TV White Space llega hasta 10 kilómetros. Acá en la zona oriental se tomaron en cuenta 10 escuelas que iban a ser beneficiarias de este proyecto. 5 en San Miguel y 5 en el departamento de Usulután. Este proyecto pues ha contado con fondos de USAID. También pues ha tenido un apalancamiento la academia. Se desplegó un equipo de Six Harmonics, de la marca Six Harmonics, con una estación radio base. Y tenemos pues un CPE en cada una de las instituciones, de los centros escolares. El tiempo de instalación fue de una semana por cada una de las escuelas. Y a raíz de la instalación, pues de todo el aparataje que nos permite a nosotros tener este internet, hemos podido pues actualizar en nuestro centro de estudio las actividades que requieren para que nuestros niños y niñas reciban, verdad, clases actualizadas usando la tecnología. El proyecto ha venido a agonar grandemente en los planes que ya tenemos establecidos nosotros. Hoy todo se hace en línea y eso ha venido a fortalecer las clases de informática. Ahora bien, hacemos la simple acción de quitar bloques de mayúsculas y si le da a enter, ¿qué pasa? Todo lo escriben en minúsculas. Veamos esto, dice. Me meto en Google y de ahí me meto en YouTube y de ahí busco el video favorito que me gusta ver. Ahorita nos están dejando un álbum de ciencia que es de bastantes cosas como de plantas, de cómo nacen los bebés, de las moléculas. Hubo un año que el Ministerio de Educación dio un presupuesto para tener durante 10 meses pues internet. De ahí, pues nosotros nos quedábamos fuera. Las clases eran solamente en las lentitas porque ellos traen una información que sirve para las diferentes asignaturas que nosotros impartimos. Algo grabado para que pudieran ellos revisarlo, verdad, pero no así en vivo, revisándolo en un sitio web. Y es un poco más fácil de investigar y realizar nuestros trabajos. Ah, trabajos digitales, muestras de videos en ciertos trabajos, diapositivas. Este proyecto nos permitió crear soluciones IoT para poder monitorear en tiempo real los centros escolares que están involucrados. Entonces, esta solución IoT incluye un sensor de humo para detectar incendios, unas cámaras de videovigilancia, además un detector de movimiento. Los directores, subdirectores y personal docente tienen acceso a este sistema desde sus dispositivos móviles a cualquier hora del día. Ha ayudado a que la vigilancia en la escuela esté mejor. Que ya, pues, nos fuimos muy tranquilos en los periodos de vacación y sabemos, verdad, de que el equipo está, pues, ahí un poco más resguardado. En esta oportunidad, pues, no hemos tenido mayor percance en eso, pero estamos confiados ya que tenemos esa ayuda también. Nos han dado recomendaciones y nos han dado datos de emergencia para que podamos realizar a la hora de un incendio, de un terremoto también. No, los niños están contentos. Ellos, más que todo en los terceros ciclos, trabajan en Grelea. Quiero, en nombre del personal docente, del personal administrativo, del alumnado y sobre todo de los padres de familia, agradecer, verdad, estos avances, verdad, en la tecnología y en la supervisión de la tarea que nosotros hacemos educativamente, ya que el Ministerio de Educación, pues, ha tenido bastantes dificultades en poder abarcar todas las escuelas y estábamos a espera de eso. Este proyecto, pues, nos ha permitido establecer lazos de cooperación. La Universidad del Sur de la Florida, del doctor Wilfrido Alejandro Moreno, también Microsoft nos facilitó con el doctor McQueen, una simulación del alcance que tendría TV Whiteface en nuestro departamento de San Miguel y Usulután. El acceso a Internet les va a facilitar el conocimiento. No solamente se van a limitar las bibliotecas escolares, sino que van a salir al mundo a través de esta carretera global y esto les permitirá, pues, un desarrollo muy trascendental.